¡Aaaaaaah! Ricardo es tu programa Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo, amigo, esto es... Yum Yum Extravaganza Yeah Capítulo 100 Chan, 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 chan Leche con pan Estamos de fiesta gorditos Porque para nuestro episodio número 100 Hicimos lo que más nos gusta Tragar con un montón de amigos y pasarla bien Con una torta en una mano y una chela en la otra Verán a Richie, el crew de Yum Yum Y algunos de los invitados de episodios pasados Estar en una maxi fiesta que desde duendes Un imitador de Juan Gabriel tuvo Ya saben, Richie es... De gustos peculiares La hemos pasado muy bien en los últimos 99 episodios Y sin ustedes, nuestros gorditos Yum Yumers adorados Y por supuesto los invitados que nos han regalado Tantos momentos y risas Nada de eso sería posible Así que gracias ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Mua! Recuerden que la Navidad siempre las acompaña... ¡Oh! ¡Están grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué momento! ¡No, no es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Tenemos aquí este replicador que nos proporcionó Samsung Que además nos está ayudando a patrocinar esta fiesta A lo que voy con esto es que desde que lo vi Se me ocurrió una idea Además de ver cuántas chelas caben en él No sé si vieron la película de Joker Cuando entra en una crisis y se mete al refrigerador Vamos a hacer lo que yo conozco como el Joker Challenge Claro que el Joker Challenge es un challenge propio No estoy retando a nadie Es a challenge for myself Wow, me siento como mago en acto ¡Ah! Vamos a retirar Es como el Houdini Millennial chapa ¿No? ¡Tenidos ¡Sí se puede! Vamos a ver cuántas chelas caben. Les dije que iban a hacer más de seis cartones, pero no tenían fe en la capacidad del refrigerador Samsung. Ahora falta esta parte. Ok, eso creo que lo editamos, ¿no? Eso se puede editar. ¡No tienes poder aquí! ¡200 cervezas! Metimos 200 cervezas a este refrigerador. Lo que decía Rafa mientras lo llenamos es, probablemente si lo hubiésemos acomodado de otra manera, hubiese tenido una mayor capacidad o hubiese tenido una menor capacidad. No lo sabemos. Probablemente sí, probablemente no. Háganlo en casa. Este challenge sí los invitó a hacer, el de meterse al refrigerador, ¿no? Este estuvo interesante y pues está más sano. Yo voy a seguir con los preparativos y gracias Samsung por rifarse poniendo el refri. Estoy sorprendido. ¡Ah, mira! Hay que ponerle el modo de enfriar. Ahí está, menos 15. Ok. ¿Y este lo puedo poner a 7? ¡Ah! A lo mejor a 1. Ok. Listo. Eh, Rodrigo nos va a dar el tour por la fiesta. Llega Vania. Bienvenidos a una foto, por favor. Vania, Sonia. Te piden... Ah, te voy a ganar. Entonces te la tomas aquí. Porque luego no sé a quién tomar, entonces... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, chido! Y pasas. ¡Oh! ¡No manches! ¿Qué quiero? Una chela. Una chela. ¡Ay! Aquí hay como 200, 120. Ok. Pues te tomas aquí. Están bien elásticas. Sí. Luego pueden venir aquí, a la estación de Bacardi. ¿Dónde? Sí. Ahí está. Prorexis. ¿Dónde la fiesta? No, el Niño de Kid ahora ya es. Ah, el Niño de Kid, claro. El Niño de Kid. El Niño de Kid. El Niño de Kid. Contrataciones. ¿Dónde? Facebook. Instagram. El Niño de un bajo de Kid. Ahí está. Ya, ya nos vamos a la zona de Tragadera. La zona gigante que parece pavo. Este es el pastel. Este es el... El pastel ñam ñam. Se ve espectacular. Tú dijiste tamal verde a la chingada. Que sea verde. Y después de aquí, pues ya la fiesta... A todo, ¿no? A todo, ¿no? Con todo de calidad. Chale, ¿cómo estás? Muy contenta. Por el ñam ñam de mi Niño. Ah, el 10 de mayo, 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 que comimos ¿Por qué nunca has salido en un ñam ñam? No lo sé, no me han invitado, Ricardo, por favor invita a tu hermana que tanto te ama y te adora ¿Disfruten mucho la fiesta? Claro, wow A mí ñam ñam me cae gordo porque ya engordé mucho, me inspiro, engordo mucho, quiero mucho a Ricardo Y le quiero decir, ya invítame, aunque no lo saques al aire, nada más para comer O feliz con O'Farrell, la verdad es que el episodio que grabamos me dio mucho, me la pasé divertidísimo Entonces pues a seguir aportando, aquí estamos en la posada En mi episodio le pusimos a O'Farrell a entrenar junto con Manuna, que por supuesto tenía una posición terrible el pobre ¿Cuántas llevas bien hechas? Ni una Ni una Pero la verdad es que le echo muchas ganas y bueno, ahora sí que grabamos ejercicio y una buena alimentación Felicidades por llegar al episodio de 100, yo sé lo que cuesta Pero bueno, pues no dejen de verlo, siempre tiene creatividad y nuevos invitados por supuesto Y pues hay que seguir a Ñam Ñam para reírnos un rato ¿Quién eres y qué haces para Ñam Ñam? Soy Shirel, conocí a Ricardo en un elevador, se enteró que soy social media manager Y me contrató y ahora apoyo con los editoriales, con subirle sus contenidos a la una Perdón que luego no sale a tiempo, disculpen ustedes Y con dinámicas y así ¿Qué son los del patrio de los 100 primeros episodios de... Pues muy cool, muy chido, me encanta lo que hace Richie, la verdad está muy padre Espero que me vuelva a invitar pronto Diviértanse, coman mucho y reopan 100% después de esa buena comidera No has salido precisamente en un capítulo de Ñam Ñam Extravaganza Pero en el de en vivo te llevaste muchos aplausos Cuéntanos un poquito qué pasó en ese capítulo En ese capítulo fue el Casa Comedy Fest Y entonces hubo un concurso de comer qué tiras Y yo por supuesto no gané, porque soy gorda pero no lo suficiente Y entonces me puse a conducir el evento junto con Richie cuando teníamos cubetas en la cabeza Y ya, fue muy divertido Sigan traigando y platicando muchos años más Y para que yo me pueda seguir riendo en la comunidad de mi hogar Mientras trago porquerías Este es el episodio 100 ¿Ah sí? Yo nada más escuché ruido afuera, dije Ay pues me voy a meter a ver qué, hace mucho frío Mi querido Lalo Villar de La Ruta de la Garnacha No sabes de verdad cómo te aprecio Esto que estás celebrando, bueno es el fruto de tu esfuerzo ¿Qué? ¿No? Se llama Ñamía Mextra ¡Ah! Es el otro! ¡Ah! Mi querido Ricardo Farril Muchas felicidades Que sean 100 episodios más Incluso 200 No, de verdad Mi querido Richie Tú sabes cuánto te amo Muchas felicidades por esto Y que tengamos Ñam Ñam para rato Y a ver si ya me llevas a comer algo pues este Más fresón, ¿no? Me habló Ricardo, me dijo Oye, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te encanta? Yo le dije claramente Me encanta el sushi Pero bien hecho Así ya sabes como el zuntory El knob, una cosa así Y me dice, ah, ok, vamos a ver qué podemos hacer Me habla el día siguiente Vamos a comer cecina la carretera ¿Cómo ves? Claro, está increíble también Eso está muy chido Gracias, amigo Digo, acá andamos, ¿eh? Tú ya sabes Ya tienes mi phone Ya sabes Mi querido Richie Te deseo 100 Ñam Ñam más Ya me hace falta, ¿no? Ya me hace falta Necesito otro Ñam Ñam Entonces, ya sabes Háblame y ahí estaré No sabía que iba a haber una alfombra roja Y quería pasar lo más desapercibido posible Pero aquí andamos, ¿no? Pasándolo bien Como que siempre fue muy divertido Asistir o estar O presenciar Pero al final ya era como Richie Multiplicado por 10 En todo su p*** Está bien loco el c*** Pero me la pasaba muy bien Extraño estar en Ñam Ñam Pero ya me corrieron Ya nada más vengo a chupar Gratis Ja, ja, ja ¿Cómo están? ¿Cómo están? Rapidísimo, unas palabras Porque es posada No es show de stand-up Pues este El chiste es que vengan a pasársela bien Gracias Si están aquí es porque los quiero mucho O han sido una parte importante De este proyectito llamado Ñam Ñam extravaganza Muchísimas gracias De verdad, muchas, muchas gracias Lo que quería era celebrarlo Celebrar con ustedes Desde un inicio Tenía ganas de tener un pretexto para una pera Y pues qué mejor que hacerlo En época de posadas, ¿no? Esta es la grabación del episodio 100 Perdón si los estamos de repente Estoy estorbando con cámaras Pues es nomás para que digan Y entre más chistoso sean Más van a salir en el episodio 100 Jajajaja ¡Uh! ¿A poco no? Sin más preámbulo Los dejo con un sueño Algo que se está esperando Desde hace mucho tiempo El libro de Juárez Murió hace muchos años Pero sigue vivo en nuestros corazones Y en la posada De Ñam Ñam extravaganza Den un fuerte aplauso por favor Para el mismísimo ¡Juan Gabriel! Probablemente ya Te has olvidado Y mientras te amaneo Te seguiré perdo No me he querido ir Para ver Si algún día Que tú quieras volver Un aplauso para Juan Gabriel ¡Qué amable! ¡Ah, bueno! Y vamos a proceder a darle su madre a la piñata ¡Por estaturas, güey! ¡Por estaturas! ¡Oye, papá! ¡Vamos, papá! ¡Órale, mamá! ¡Qué pedo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Chave! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Es un éxito! ¡Hasta luego, Melago! ¡M力! ¡Hey! ¡Qué poca madre! Estuvimos dos horas pegándole esta mierda para estos pinches malvaviscos. Que lo editen, por favor. Que lo editen, no. Lo editamos, por favor. Que lo editen. Rafita, editen Mikael. Chave, por supuesto que lo vamos a quitar. ¿Algo que le quieras decir a Ricardo? Que tenga todo el éxito del mundo, porque se lo merece y porque trabaja muy duro. Porque es una de las mejores personas que conozco en el mundo. ¿Cuál ha sido el ideal? Increíble. Oye, ¿y tu experiencia dentro de ÑamNiam? Un poco fuerte, la gente es un poco tajante en los comentarios, pero todo cool, seguimos vivas. Oye, la gente se pregunta si Ricardo realmente come todo lo que pasa en el episodio. A veces sí, muchas veces lo he visto comer así, o peor. Y sin cámaras, claro. Richi, muchas felicidades. Y qué bueno que ya estás yendo al gym para no engordar mientras estás haciendo este pedo. ¿Qué tan fácil o difícil es viajar con Ricardo Farrell? Ya lo he hecho muchas veces, porque básicamente soy el primer suplente de Monchies. Cuando Monchies no puede... Fanny, buenas noches. Qué privilegio tenerte en ÑamNiam esta noche. Ay, hola. Qué privilegio. Gracias por no invitarme. De todos modos, ya llegué culeros. Fanny, un mensaje que le quieras dar a la gente por estos 100 programas de ÑamNiam. Pues que traguen muchísimo y que se engorden como Ricardo, que ya se puso bien gordo. Gordos culeros marranos. Oye, Daniel, ¿por qué llegaste tarde? Porque me cerraron el metro y tuve que venir caminando, pero estoy feliz. Pero te perdiste la piñata, la posada. No saben, pero yo soy la piñata. Yo soy la cara detrás de la piñata. ¿Ricardo está asegurado? No podemos decirlo a cámara. Aseguren a Ricardo y chequen en los tigris heridos, pero bueno, fuera de eso muchas felicidades. Gran contenido y fue el primer contenido de Casa Comedy TV y estoy muy orgulloso de formar parte de esta gran familia. Y aquí está Álex Fernández. ¿Cómo están ÑamNiam? Me encanta, sobre todo la parte al principio era más chido. O sea, ya cuando le empezaron a meter más producción, la verdad ya se masificó el producto. Pero los primeros episodios son a toda madre. ¿Crees que Ricardo invierte mucho dinero en un capítulo de ÑamNiam? A mí me parece que Ricardo Farrell, de todo el dinero que gana, se come la mitad. Y la mitad que le sobra, se come una cuarta parte. Y ya lo que le sobra, compra cosas enlatadas por si cae como algún tipo de invierno nuclear. Y lo demás se va ÑamNiam. Esta es una papada de 100 capítulos. Es una masa de carne, es una salchicha que está comprometida con el alimento. Ricardo, felicidades, pero sobre todo a los cardiólogos. Sobre todo a la comunidad médica de México, que está ya así, mira, como mosca. Esperando esos triglicéridos para tu visita al médico. Muchas felicidades Ricardo Farrell. Te quiero mucho Richi, y sabes que te quiero mucho. Y me encanta lo que haces con ÑamNiam, te admiro mucho. Y mira, un beso hasta allá, hasta tu papada. Sofía, buenas noches, perdona. ¿Qué te tiene por acá? Ricardo, Chávez, en realidad Chávez, la dama de Ricardo me tiene por acá. Y me dijeron que iba a beber comida, pero ya no alcancé. ¿Consideras que esta fue una fiesta mal organizada? 100%, pero yo no esperaba algo bien organizado de Ricardo, la verdad. ¿Algún consejo para estos próximos 100 capítulos hacia Ricardo? Yo digo que cruces el charco y nunca pierdas tu papada, que eso es lo que te da credibilidad. Tu papada y tu panza, entonces continúa así. Muchas gracias Sofía. Un placer, un placer. ¿Hace cuánto se concibió este proyecto? Me gustaría decir que desde que empezó Niam Niam, pero fue así como... Es el proyecto más improvisado que ha tenido Niam Niam, entonces... Pero bueno, aquí estamos y lo hacemos perfecto, lo hacemos perfecto. ¿Por qué veniste la competencia directa? Pues mira, más bien vine para hacerle un favor a Richie. Todos sabemos que Richie, pues bueno, le copió a alguien. Coquito, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Coquito. No, Coquito, no puedo hacer eso tampoco. Ahí está. Andamos bien sobrios. Oye, te tocó presentar la piñata, pero también presenciar putazos, mala organización. Cuéntame qué pasó ahí. Güey, de todo se vive ahí. Subí a una cosa que me ignoraran por completo. Pero se disfruta, ¿no? Se está disfrutando la pasada a toda madre. Si estás cobrando, no te importa lo que haga el público. No cobré. Pero no te importa lo que haga el público. Oigan, ustedes son parte de Niam Niam Extravaganza por un capítulo épico. Sí, se juntaron cuatro potencias. Este, ¿cómo se llama la llamada? Clarita. Clarita. Corte, corte. Clarita, va a llamar a ver. Clarita. Doña Clarita. Sí, se juntaron cuatro potencias. Doña Clarita, Doña Chávez, mi Prieto Lalo y su servidor. Fue un gran programa, ¿no? Fue un gran programa. Fue un día muy especial porque Sandro comió carne por primera vez en su vida, güey. Qué chiquito, güey. Y también supe a qué olía el suavitel ese día. El pulso apesta. El pulso vale verga. El pulso me la pela. Señor Chumel Torres, buenas noches. ¿Qué lo trae por acá? Pues vine al cumpleaños de Richie O'Farrell. Feliz cumpleaños, amigo. Te deseo lo mejor. No, no cumpleaños. ¿Ah, no? Hace un programa de comida. Ah, ¿cuál? Ñam, Ñam. Usted salió el capítulo pasado. Ah, claro. Sí, sí. Ñam, Ñam. Me encanta Ñam, Ñam. Felicidades Richie. Es el mejor programa que he visto. Lo veo siempre. Ese es el mejor. Eh, que habla de su pack. A ver, enséganos tu celular. Por 200 pesos. ¿Con qué actrices de Televisa te estás escribiendo ahorita, Chumel? Sí. Richie, qué orgullo que estés haciendo lo que más te gusta, que es tragar y fanearle a gringos. Invítame a comer algo contigo. Ya veremos qué es. Pero, qué chido. Gracias, Casa Comedy. Gracias, Ñam, Ñam. Gracias, México. Gracias, yo. Oye, ¿qué te trae por acá? La verdad, estamos contentos de estar celebrando la posada de Ñam, Ñam, Extravaganza. Fue un gran año, te voy a decir. Me llevaron a los tacos de canasta, güey. Tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí. Tú y yo sabemos lo grandioso que fue, güey. Estoy muy agradecido con todos. Este es el secreto, perros. Oye, algo que le quieras decir a Ricardo, al equipo, por 100 capítulos. Sí. Los quiero felicitar por hacer contenido sincero, por hacer un proyecto cómico que involucra aspectos sinceros de la humanidad. Que no se pierda, neta, que no se pierda. Gracias, Ricardo. Gracias, familia Ñam, Ñam. Gracias, güey. Gracias, Chávez. Gracias a todos. Gracias, neta, a todos. Y aquí termina el episodio siguiente ya, amigo Extravaganza. La verdad es que no sé de qué se trata porque se trataba de festejar a ellos, no a mí. Gracias a la gente que ha sido parte de Ñam. Extravaganza. Gracias a los influencers, comediantes, periodistas, comunicadores, músicos. Gracias a todos por haber sido parte de eso porque gracias a ustedes hemos crecido. Realmente lo que he hecho ha sido robarme sus fans. Y gracias a los fans que han estado semana con semana y que a veces nos han dicho, no conozco a este güey. Pero gracias por presentármelo. Gracias a ustedes. Aquí seguiremos. Los quiero mucho. Vamos a seguir en la pega porque está bien buena, la neta, güey. No es por presumir porque está bien cero. Están bien. Encantриendo. Bien. Está, está, está. ¡Gracias!